9 y 53 son ahora, vamos rápido a la próxima entrevista. Así es, vamos a contarle un dato muy interesante y es que solo el 36% de las personas que en nuestro país se dedican a investigar en el campo de la ingeniería y de la tecnología son mujeres. Esta cifra surge de una investigación que realizó ONU Mujeres de la mano de UNESCO en el año 2017 y que también arrojó el dato de que si más mujeres se dedicaran al campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática aumentaría el desarrollo económico de toda la región. En este marco surgió el premio Ada Byron a la Mujer Tecnológica que organiza la Universidad Católica y que justamente está orientado a visibilizar el trabajo de mujeres en estas áreas y que este año va a recibir postulaciones hasta el próximo lunes que es el 14 de agosto. Para ampliar esta información recibimos a Fiorella Jaim, que es la gerenta general de Ceibal y también ganadora del premio Ada Byron en el año 2021. Bienvenida, buenos días. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, contanos un poco en qué marco se está dando justamente las postulaciones de este premio y qué espíritu persigue. Bueno, es un poco lo que decía este estudio, no solo en el área de investigación, en el área de la industria también el porcentaje de mujeres es muy menor y estamos en una situación del país en que hay muchos proyectos que se dejan de hacer, se dejan de vender al exterior porque no hay gente y estamos teniendo el 50% de la población afuera de ese mercado, lo cual parece ilógico. Entonces, bueno, además las empresas en tecnología ya saben, y está demostrado en estudios y las empresas lo tienen clarísimo y por eso también actúan mucho en ese sentido, que los equipos más diversos son equipos más creativos y que encuentran mejores soluciones. Entonces, están buscando efectivamente poder integrar no solo más mujeres para tener más número, sino para tener mejores equipos que encuentren mejores soluciones. Y el problema que estamos teniendo en el país es que también al ingreso de las carreras en tecnología tenemos muy baja proporción de mujeres. Entonces, son como oportunidades que se van perdiendo y son oportunidades de desarrollo que se van perdiendo. Entonces, ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, hay muchísimas razones, no es una sola razón, hay algunas que, bueno, son más fáciles de tratar de resolver, otras más difíciles, pero una de esas razones que a veces encontramos en las chiquilinas es que no lo toman ni siquiera como una opción. No ven que la carrera de ingeniería puede ser una opción para una mujer. A mí me pasó cuando yo entré a la facultad a hacer la carrera de ingeniería en electrónica, en realidad el título, además, es ingeniera electricista, perfil electrónica. Éramos muy pocas mujeres. ¿Al ingreso cuál es el porcentaje de mujeres en ingeniería, por ejemplo? Mirá, los números que están habiendo ahora, por ejemplo, en computación, en la Universidad de la República, pero son parecidos en las privadas también, es alrededor de un 20%. Y eso en otra época no era así, porque cuando yo entré, ya te decía, en electrónica era bajo, pero en computación era 50%, no era más. Ahora, si el 36% de las investigadoras son mujeres, parecería el problema estar en el ingreso más que en el desarrollo posterior. No, son dos partes, porque ahí también, si te pones a mirar con lupa, tenés que ver en qué niveles de investigación están las mujeres en el área de la tecnología, y bueno, ahí hay fenómenos que se dan. En realidad el porcentaje es bajo en todas las áreas, en el ingreso, en la industria, en la investigación, en cualquier lugar que mires. Entonces, hay matices, y vos vas a ver, por ejemplo, el área de ingeniería química o de ingeniería de alimento, tenés muchas más mujeres. Pero en los grandes números, cuando haces el total y sumás todas las áreas, el porcentaje global es muy bajo. Y en áreas como la de ingeniería en computación, que son muy masivas por la cantidad de estudiantes que van y que además con mucha proyección, ahí es muy preocupante la baja que hay. Entonces, bueno, justamente el premio lo que apunta es a mostrar a las chiquilinas y a sus familias y a la sociedad en general que, bueno, existe esta posibilidad, es una opción, es una carrera que existe también para mujeres y que lo tengan en cuenta. O sea, a nosotros nos pasa en Ceibal, muchas veces en las Olimpíadas de programación robótica, que vemos equipos donde las chiquilinas participan, programan robots, la rompen, van afuera a hacer competencias internacionales, vienen con terrible experiencia y después cuando van a elegir carrera, eligen cualquier otra cosa. Y vos decís, bueno, pero ¿y por qué? No, porque mi vocación es otra, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ¿por qué es otra? Y la robótica, no, la robótica me encanta, pero como hobby. Pero ¿y no partirá de abajo eso? ¿No partirá ya más desde el inicio de la educación, no tanto como vos decís? Bueno, lo que pasa es que acá te estoy hablando de una chiquilina que conoció la robótica, participó, ganó, le fue bien, o sea, entonces, sí, yo creo que hay muchas razones. Nosotros en Ceibal desarrollamos un tablero de indicadores para ir midiendo la participación por género en los distintos programas que tenemos, como para poder tomar acciones y ver qué impacto tienen. Fiorella, contanos cómo pueden acercarse las distintas mujeres de estos sectores de actividad a participar del premio. Es muy fácil, en la página web se postulan, es un formulario bastante sencillo y es muy importante que se postulen para justamente poder ser ejemplo de todas estas chiquilinas que no saben qué hacer. ¿Cuándo vamos a conocer a las ganadoras? Ah, no sé, ahí me mataste con él, pero está todo el cronograma en la página, es más hacia los próximos meses, hay toda una etapa, bueno, yo participo en el jurado, hay una etapa de jurado para seleccionar las finalistas y ahí la ganadora, y bueno, me acuerdo la fecha. O sea, estamos entonces en el tema del premio estructural, en el que muchos se habla por las distintas cuestiones que inciden en esto, en las etapas tempranas y también en las posteriores del desarrollo, pero ahí está el tema de la visualización y ahí es donde trata de meterse el premio, ¿no? Sí, exacto. Decíamos que para postularse, puede postularse la propia interesada o la pueden postular otras personas además, ¿cómo es eso? Sí, yo creo que ahí la mejor estrategia es, si ustedes conocen ingenieras mujeres que les parezca que pueda ser importante que se presenten al premio, las llamen y traten de convencerlas de que se postulen, porque postular otra persona es bastante complejo porque hay que ingresar muchos datos... Personales. Sí, 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 profesionales en general, pero que es más difícil que otra persona lo llene. Pero sí en eso, en entusiasmar a otras, y bueno, que es un poco lo que vine a hacer yo acá, a tratar de que más ingenieras mujeres que hacen cosas fantásticas, bueno, se tomen esos 15 minutos para llenar el formulario y para poder ser inspiración para niñas que lo vean como una posibilidad. Queda hecha la invitación para el premio Ada Bayron, a la mujer tecnológica que impulsa la Universidad Católica. Muchas gracias, Fiorella Jaín, por este tiempo. Muchas gracias. Muy bien, ahora nos vamos.